Conozcan la nueva cara creativa de Cali, bienvenidos a la Cali Creativa. Cali Creativa es la plataforma para la visibilidad y articulación de los creativos caleños. Todos los días posteamos notas en www.calicreativa.com para que todos los caleños y todos los colombianos sepamos del potencial creativo que tiene nuestra ciudad. Cali Creativa